Pues bueno, vamos a ver aquí el unboxing de este cacharro, que es la SC ESMAR 160 Amperios Blu-Less Marine de firma Spectro. Por aquí detrás está la caja de la vuelta, y aquí pone las características, dice con corriente en continuo a 160 Amperios, corriente pico a 1050 Amperios, Blu-Less, para barcos de gran escala, 3S A8S Lipo, 9S A24S NMH, la salida del beck, las dimensiones, el peso que tiene. Aquí el aviso de que este producto puede exponer al trióxido de antiamonio y demás químicos en el estado de California. La referencia. Y bueno, ahora vamos a abrirlo y a ver qué viene por dentro. Si puedo, pondría una imagen con las características estas. Viene con un plástico. Bueno, pues aquí ya tenemos. Las salidas para el motor son de 6,5 milímetros. Aquí está el soporte con cartón Spectrum. Un detalle importante es que viene directamente pegado aquí. Bueno, está el botón de encendido, trae para atornillar, aquí, dos, tres, por detrás. Ahora, laountización. Horizon Hobby. Se nota el peso que tiene. Que según la caja eran 200,280 gramos, claro. Lo apartarían por ahí. Aquí indica el A, B y C, trae este conector por si se pone una sola batería. Esto es para pegarla, 3M, esto es para el botón de encendido debajo de esta parte y esto es para pegarlo bien. Estos conectores son S5 y traen un cable de señal. Esto es para la batería Spectrum, cargador Spectrum, pues no da problema. Está muy guay. El conector es un detalle, aquí pegatina, Smart Technology, Smart Spectrum, muy guay, para ponerla en los cacharros, Spectrum, firma marine, tal, las características, corriente con 260 amperios, la salida del Berk, de 6 voltios a 8 amperios, 3,8 en lipo, dimensiones, y aquí para programarlo. La tarjeta de programación que se requiere es esta. Y el manual. Que bueno, el manual. Oye, si el tacto se ve bien y es de un tamaño de letra bueno. Aquí dice, tal, componerte waterproof. Ha sido diseñado y producido para operar en situaciones húmedas. Incluye nieve, césped, hueco, tal, incluso lluvia. Mientras que es waterproof, pero esto no significa que el componente esté diseñado para su emergencia de largos periodos y no debe ser tratado como un submarino. En adición, la mayoría de partes metálicas, tal, y los contactos eléctricos cables son susceptibles de sufrir a su corrosión, cómodos con esos sulfatos. Y bueno, West Condition 99. Carry el mantenimiento del vehículo. Aquí que bueno, las condiciones de aire, claro. Puedo operar dos horas continuas en, eso, hierbo vegetación, en, claro, dos horas continuas. 95% de humedad, aire saturado con condensación. Una hora operando en agua ligera. 15 minutos operando con lluvia profunda. Aquí te dice la cantidad. Son 7,6 milímetros por hora de agua, tal. 45 minutos operación en agua frecuente. Esto, para dárselo con calma, que tampoco es el objeto del vídeo, porque quien lo compra y va a mantener el manual. Y si no entiendo que se puede descargar. Aquí, cómo conectarlo. Y esto sí que es curioso. Cómo conectarlo, utilizar la telemetría y la instalación, montar. Y encender. Y eso, pegándolo, como pone ahí, vale. Conectar los conectores en orden. Y lo de aquí, claro. Poner el set en el transmisor, en el canal al 100%. Y neutral, claro. Encender el transmisor y conectar las baterías del SC, pero no encender el SC. Presionar y conectar el botón de S mientras se enciende la SC. Cuando la luz roja empieza a perpadear, soltar el botón de S. Y aquí el diagrama de cómo configurar el acelerador en neutral. Aquí sostener el acelerador al freno completo. Presionar y liberar el botón de S. Esto hay que leérselo con calma una vez se monta en el cacharro y al vincularlo a la emisora. Y aquí en el esquema, más sencillo. Conectar, dar, presionar y aguantar por un segundo. La luz verde parpadea. Resetar los programas. Los números, claro, que indican los parpadeos. La descripción. Y aquí cómo se programa con la tarjeta. Ahí está. Resetar como no hay más en la caja. En la caja de la tarjeta. Por aquí el warning. El producto que puede exponerte a químicos, que en el estado de California tal. No estoy... Esto, claro, antes de usarlo hay que leérselo bien al detalle. Pero no quiero yo que el piso sea muy largo para no perder garantía. Y tampoco quemarlo ni tener un problema. La tarjeta de programación. Pegatina para no dañar el display. Esto es para seleccionar. Esto supongo que es para editar. Que vas pasando... Seleccionas el parámetro. Pasas el parámetro. El botón de reset para ponerlo de fábrica. Y el de salvar. Tiene también para chequear la batería. Por si hubiese que actualizarlo, entiendo. Claro, se conecta aquí. Y esto para salir al SC. La señal. Y con esto conectamos y permitimos programar. Y aquí igual que el otro pues traerá el manual. Exactamente. Select button. Autoconnect Smart ESG. De program BOS. Garantía limitada. No funciona. No funciona. Interesante. Univirable. Univirable. Acabarece. Univirable. Gracias.